¡Hola! Bienvenidas nuevamente al canal Moda para Todas. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo varias ideas de outfits que son moda y tendencia. La temporada primavera-verano siempre nos sorprende con nuevos colores y estampados. Diferentes modelos de blusas, pantalones, faldas, vestidos. Puedes crear muchos y diferentes outfits para tu día a día o para un estilo más elegante. Aprovecha estas ideas para crear nuevos looks y lucir fantástica. Las prendas de mezclilla siguen siendo tendencia. Si buscas algo lindo y con estilo, la ropa de mezclilla te dará el aspecto que desees. Un pantalón cargo combínalo con tops, blusas de tirantes, playeras, camisas, bodys o con tu blusa favorita. Los jeans nunca pasan de moda y lo mejor es que siempre vas a encontrar una blusa para combinarlos. Hay combinaciones que puedes usar en tonos neutros si no quieres arriesgarte. Pero también puedes usar otros colores más fuertes como el rojo, rosa, naranja, azul, lila, amarillo y muchos otros. Son una excelente alternativa para las que quieran atreverse. Estas son solo algunas ideas de outfits de moda para que te inspires. Todas podemos vestirnos como más nos guste con algo que nos haga sentir cómodas. Hasta aquí el video. Muchas gracias si llegaste hasta el final. Te invito a suscribirte. Regálame un like. Activa la campanita de notificaciones. Comparte y comenta. Gracias por ver. Hasta un próximo video.